¿Qué es la competencia laboral? ¿Qué es la competencia laboral? ¿No? El tema de la dedicación horaria con todo el estudio eso depende de cada uno, de cada persona es decir, no hay una regla fijada establecida algunos pueden estudiar muy bien una hora, dos horas, tres horas otros dependrán cuatro horas, cinco horas o más eso depende de la organización de cada uno de ustedes y realmente de la forma de asimilación de conceptos de formar razonamiento, es decir, eso es una cuestión muy individual muy personal muchas gracias si además de eso hay que ver que la velocidad quiere usted dinamizar para acelerar la obtención de su tipo yo puedo dar casos depende del plan que tenga la carrera también porque hay carreras que tienen un plan de cuatro años y hay carreras que tienen un plan de seis en otras universidades cinco y el título y el título es exactamente el mismo pero hay chicos ciertos que pueden ser libres yo mismo en mi época yo equilibré en mi época porque en mi época muy convocional el país aquella y la universidad estaba cerrada permanentemente y entonces he tenido que aprovechar los peores cuando se disponía más que cuando estaba previsto entonces la velocidad que vivimos era distinta pero si se puede en general diríamos con cuatro horas obtener un título de abogado ¿cierto? si el el cociente intelectual lo que dice el profesor Bataglia es más o menos la habitual eh y la voluntad y la vocación y el tipo de carrera que se lo permite porque hay algunas universidades que tienen algunas asignaturas que son de tipo práctico dentro de la abogacía como pueden ser eh los vinculados a los procesales o al al derecho al consumidor por ejemplo en los cuales hay muchas actividades eh pragmáticas que a veces ya quieren hacer turnos eh dependencias públicos privadas que implican una demora o algún tipo de incremento en la laboral pero en general si y las oportunidades laborales los abogados y nuevamente cada vez son más escasas y le diría por lo contrario estaríamos tal vez eh no mintiendo pero no diciendo la verdad porque hay muchos pero también debemos decir que nosotros ahora vamos tenemos que vivir en ciudades en los pueblos en el interior si se necesita mucho abogado cosa que pasa también con muchas otras profesiones especialmente con los medios entonces si usted quiere eh eh ganar plata para decirlo en un criollo como abogado en la ciudad es muy difícil porque lo más fácil es que eh entre como ayudante y y solo para decirlo en términos mundial estar en puchegueros durante varios años ser un ayudante eh pero al menos usted en Argentina tiene eso sí una diferencia que no la ve que sucede en Estados Unidos la diferencia entre el grado académico y el grado profesional o en España o en Europa usted el título que nosotros le entregamos a la universidad argentina y espero que no se modifique es habitante para ejercer la profesión en cambio en otros países especialmente en muchos de los estados de Estados Unidos en la mayoría el título no habilita para el ejercicio sino que tiene que incorporarse a un bufe y después ya tiene un examen muy riguroso para obtener ya siempre saliendo es por ello que yo le recomendaría que estoy esas cuatro horas si es que ese es un criterio y trate de entrar si quiere ganar algo de dinero en un lugar eh alejado de las metrópolis en tribunalicia que con todo respeto a mis colegas y yo he sido juez de la Suprema Corte de mi provincia están atestados de abogados ¿cierto? y son muchos eh para bien o para mal decimos que cuando los abogados cuando a uno lo critican porque no hay profesión más criticada que un abogado eh bueno es decir hay más abogados pero hay menos justicia bueno también hay más médicos y sigue habiendo bueno pues muchas gracias vamos a a nuestro punto comentario yo no pondría un plazo por día para ir a la universidad a zafar por favor no vayan no se gradúen de fracasados zafar no se puede zafar en la secundaria en la educación superior universitaria no alguno de los que están en esta sala se sentarían en la silla hay un odontólogo que se sabe que su carrera fue zafando materias se haría cantar en la boca de un zafador de materias alguien entra en la sala de cirugía de un médico que zafó materias cuando estudiaba medicina puedo seguir con los enunciados hasta el infinito chicos no hay horas diarias hay amor por estudiar en donde puede en la plaza en la calle en el cordón donde sea si hay que asistir algunas instituciones tienen asistencia obligatoria para cruzar pero además si hay que dedicarme horas al estudio esto es el reloj del cual yo hablaba hace un momento y muchos de los que están hoy aquí y de los que no están tienen que agregar horas del trabajo bueno yo pulmino con algo que también me he permitido decirlo otra vez de los años hay estudiantes universitarios que además de tener el privilegio de la vida de llegar hasta este nivel tienen que ser casi héroes casi héroes sean los por favor vale la pena graduarse con su conocimiento con saberes saben que horrible es tener un diploma y tenerse que callar cuando alguien le pregunta algo y no tiene respuesta a quien insulta a la institución a los profesores wow hagan el esfuerzo vale la pena vale la pena ser un héroe para esto no 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 no